Gracie Ortega desde Estados Unidos se comunicó hace unos días con el equipo de Magali TV. La firme solicitando ayuda para conseguir pasajes y regresar al Perú, Magali Medina decidió apoyarla, pero todo terminó siendo una mentira de la colombiana. Como se recuerda, la hermana de Milena, Zarate, se contactó con el programa de la Urraca para denunciar públicamente a su pareja Ítalo, Villaseca, por maltrato. Asimismo, pidió apoyo para retornar al Perú. La periodista le consiguió los boletos mediante una empresaria, quien fue la encargada de comprar los pasajes para que Gracie Ortega pueda regresar junto con sus tres hijos. Días después, la colombiana puso varias excusas para ya no viajar. Primero dijo que la ayuda no fue completa, pues la encargada de hacer el checks-in se equivocó. Yo tengo todo organizado y si quieres te hago una videollamada donde ves las maletas, todo está organizado. ¿Qué se perdieron? Si esta mañana yo hablé normalmente con el empresario y me dijo que los podía sacar para mañana o para pasar mañana, porque había un problema que... Luego mencionó que no subió al avión porque sus hijos querían despedirse de su padre. Agregó que tenía miedo de que sean deportados. Magali Medina, decepcionada, arremetió contra Gracie Ortega. Listo, incluso hecho el check-in. No hay forma de devolver estos pasajes. No hay manera que esa señora recupere esta ayuda que le dio a Gracie. Incluso le pasó una transferencia de 250 dólares para que pagara el exceso de peso por si tenía que traer más maletas. Le dio 250 dólares. Le dijo ese cuento de que sus hijos quieren despedirse de su papá. Mentirosa. Eso dijo la madrugada, el domingo al empresario. Cuando los vemos en la pollería, un día antes, comiendo tranquilamente el viernes, comiendo tranquilamente el pollo. Ahí, pollo con papas, comiendo como una familia normal, perfecta. Me veo como una idiota, de verdad. O sea, creyéndole yo, creyéndole su llanto, su desesperación, todo el equipo, porque acá la mayoría son hombres desesperados por apoyarla.